Por medio de un comunicado, el Guadalajara anunció que Tomás Boy seguirá siendo el director técnico del primer equipo rojiblanco, sin especificar el tiempo de contrato ni las condiciones del mismo. El Club Deportivo Guadalajara hace de su conocimiento que Tomás Boy continuará en el cargo de entrenador. El amplio conocimiento de Tomás para enfocar a sus equipos a seguir por una línea establecida ha sido una constante en los más de 500 partidos que ha dirigido en la Liga MX, y prueba de ello son las 14 liguillas que registra en su trayectoria, dice el comunicado.